Había un padre que tenía un hijo que era gangoso y además de gangoso era un poco despistado. Entonces el padre le dice, mira hijo, coge este paquete y se lo vas a llevar al comisario de la comisaría de la calle de Ruzafa. ¿A quién? Al comisario de la calle de Ruzafa. Ah, a la calle de Ruzafa al comisario. ¿El qué le llevo? El paquete este. Ah, el paquete, claro. Al comisario le llevo el paquete. ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿De la calle de Ruzafa? Ah, de la calle de Ruzafa al paquete. Bueno, ahora se lo llevo. Se va con el paquete y nada más llegar a la comisaría le sale la ordenanza. Dice, bueno, vengo al comisario. Dice, sí, pero el comisario está ocupado. Dice, yo quiero verlo. Dice, sí, pero está ocupado y yo quiero verlo. Mira, mírame la boca. Está ocupado y yo quiero verlo. No, en ese momento sale el comisario y dice, déjalo, déjalo entrar que ya he hablado yo con su padre. Que pase. Ah, a mí, a mí, menudo, señor. Deja el paquete encima de la mesa y dice el comisario, espérate un poquito por si te tengo que dar una carta para tu padre. Bueno, yo espero. Y empieza a mirar por la pared estas fotografías que hay, de estos que llevan el número aquí delante, que los están buscando, ¿verdad? Para meterlos en la cárcel. Y se queda así el cangoso mirando y dice, ¿este qué equipo de fútbol es? Yo no conozco este equipo de fútbol. Dice, no, no, eso no es un equipo de fútbol. Esos son los que estamos buscando para meterlos en la cárcel. Y dice, ¿por qué no nos han metido cuando nos lo han hecho en la fotografía? Hay que ver las contestaciones. Gracias.